El Gobierno de México presentará mañana la denuncia contra Ecuador ante la Corte de Justicia Internacional por el asalto a la Embajada de México. Y ya fue detenido el policía David N., que disparó al normalista Yankee Gotan Gómez en Chilpancingo. Estaba escondido en un rancho muy cerca de Acapulco. Identificaron y cerraron el pozo donde se originó todo este problema de agua contaminada en la Alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México. Cerraron también dos industrias que manejan sustancias en la zona. Y por un fuerte olor a combustible fue asegurado este pozo de agua en la Alcaldía Álvaro Obregón. En las campañas, Xochitl Galvez se reunió con nueve de los once consejeros del INE y pidió que se detengan las conferencias mañaneras porque se hace desde ahí proselitismo a favor de Morena. Claudia Sheinbaum dijo que Xochitl fue a arrodillarse ante el INE. Jorge Álvarez Maínez visitó la Universidad de Guadalajara. La Secretaría de Salud emitió un nuevo aviso epidemiológico por cuatro casos de sarampión confirmados y ochocientos sospechosos. Y Lionel Messi causó furor en Monterrey. Cientos de aficionados fueron ahí al hotel donde se hospedó para tratar de saludarlo o al menos verlo. Y es que hoy el Inter de Miami se enfrenta a los rayados en la Copa de Campeones de la CONCACAF. Gracias. Hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.